Cuando la obra finalice algunas cosas cambiarán. Usted decía no se podrá atravesar lo que ahora es la rotonda hacia la avenida de Madrid y también donde había dos carriles solo habrá uno. ¿Cree usted que cuando todo esto acabe dentro de uno, de dos, de tres, o de cuatro, o cinco, o seis años, porque en San Sebastián tenemos experiencia de retraso con las obras, ¿eso habrá mejorado? ¿No especialmente el fin justificará los medios? Hombre, la obra que tienen pensada en la plaza de Laitado Nosti va a facilitar mucho el tráfico de autobuses y del servicio público, evidente. Va a hacerle al conductor del coche privado romperse un poco la cabeza para volver a la situación actual. Tendrá que hacer más kilómetros o más metros para llegar a la avenida de Madrid, fundamentalmente, pero bueno, el tráfico se va a desviar hacia la zona de Arco, que para que la gente se haga una idea, pues ahí está Toribial Zalaga, la plaza de Irún, Isabel II y Ustrasia Milibia. Son esas calles que están alrededor de Arco. Entonces, si de verdaderamente el tráfico privado va a ir hacia allí en vez de a la avenida de Madrid. Y nosotros ya le hemos transmitido a la concejala de movilidad que se va a aumentar el tráfico, que si son conscientes de que allí hay subido un carril, y bueno, nos han dicho que sí, que son conscientes y que la idea no está pensada así a bote pronto, sino que está muy meditada y que lo que van a intentar es que el camino quede expedito a la avenida de Madrid para autobuses y ambulancias en la bajada y en la subida. En la subida va a compartir con el coche privado, pero en la bajada no. Pues me queda claro, hablando con la asociación de vecinos, lo que está pasando. A ver si soy capaz de resumirlo en 20 segundos. Estamos en una obra importante, que es un caos diario, donde no se asoma ninguna gente de movilidad, no sabemos muy bien por qué, ni en principio nos importa. Lo cierto es que pasa lo que pasa. Dos, que cuando todo eso acabe, el transporte público puede que vaya mejor, pero el vehículo privado, igual que ocurre en otras zonas de la ciudad, irá peor. No sé si lo he resumido bien. Sí, le van a dificultar el movimiento, sí. Muy bien, la asociación lo ha consultado con los miembros de la asociación, hay inquietud. ¿Qué opina la gente? Hemos hecho una reunión convocando más o menos a toda la zona que está rodeando a Noeta. La asistencia estuvo bien. Ya sabemos que el mundo actual no da para hacer grandes convocatorias de reuniones y de charlas, pero bueno, para lo que da de sí, estuvo bien. Y la gente transmitió, como te he dicho, su preocupación a que el tráfico que se retire de la avenida de Madrid entre la plaza de la Ita Donosti y la plaza de Pío XII, en ese tramo, el tráfico que se retire al que se le va a dificultar la dirección hacia el centro de Donosti, pues va a acabar en las calles paralelas o adyacentes. Y eso va a suponer un aumento de tráfico. ¿Que el planteamiento sea que la gente que viene de la residencia vaya hacia Loyola y no vaya hacia el centro de Amara Berri? Pues puede ser. ¿Que intentemos convencer a la gente que a la residencia no hay que ir en coche? Pues también puede ser, pero va a costar, va a costar. Estamos todos demasiado habituados a andar en coche. Bueno, que lo que sabíamos ya sabíamos y que lo que nos confirma Xavier Berridi es lo que ya sabíamos. Que hay obras, que hay líos y que cuando las obras finalicen la complicación del tráfico no será menor que la que ha habido durante tantos años. Recordemos que ahí el topo pasaba por encima. Era un famoso paso a nivel que buenos sustos y accidentes nos ha dado en su momento. Algunos accidentes graves, por cierto. En fin, seguiremos informando. Xavier Berridi, Asociación de Vecinos de Amara, muchísimas gracias por vuestra implicación con la ciudad, también en asuntos relacionados con la movilidad. Bueno, pues muchas gracias a vosotros.